Buenos días, ante todo, buenos días, supercampeones. Nada, que estuve en Francia allí con Aitor Nieto, con el supercampeón, el mejor, y bueno, lo dio todo, y yo para mí ganó. Bueno, todo el mundo que vio, si vieron otra pelea, eso es otra cosa, pero yo la pelea que vi allí, él ganó, las cosas como son. Entonces, pues nada, unas palabras, por favor, ¿qué le podríais decir? Bueno, es que en un país extranjero hay que ganar con mucha superioridad o ganar con todo. Si no, a los muchos, es difícil que también me traiga. Yo hubiera preferido que ganara y que llegara donde tenía que llegar. Podría llegar a campeón del mundo mucho mejor. Fue un alumno que siempre lo tratamos bien, siempre lo aprecié mucho, y pienso que él a nosotros también. Pues claro, claro. ¿Cómo no? Dios quiera que le vaya bien y a ver si tiene una oportunidad de ganar. Bien la merece, bien la merece, la merece, porque es una persona grandísima, grandísima. De hecho, os voy a contar, a mí me regaló el viaje de vuelta, me pagó el viaje de vuelta desde Francia, y me regaló la acreditación personal para poder estar allí. Él tiene un corazón divino. Él es un buen chaval. Él es maravilloso. Él es un mágico. Él es una buena persona. Él es un chaval bueno. Este es lo mejor. Un chaval bueno. Pues me alegro de estar con vosotros, supercampeones. Es un honor y un placer. Y muchísimas gracias. Arriba. Aopa y toda. Muchas gracias. 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 Gracias.